Y mira lo que, mira, lo que trae la mamita, lo que trajo la mamita, búscalo, tráelo, tráela, efa, efa. Ay, qué alegría, qué alegría. ¿Esto es juguetico nuevo? ¿Quién tiene juguetico nuevo? ¿Quién tiene juguetico nuevo? ¿Quién tiene juguetico nuevo? Nolo. Ay, juguetico nuevo. Vamos a ver cuánto duro es juguetico. ¿Quién tiene juguetico nuevo? ¿Quién tiene juguetico nuevo? Oye, mira. Me gustó juguetico nuevo. ¿Quién tiene juguetico nuevo? No. ¿Quién tiene juguetico nuevo? Juguetico.